Sin embargo, yo creo que un día debieran reunirse. Un gran abrazo de aquí, de CN23, para el enorme artista que es Pedro Aznar y que empiece a cosechar tanto que ha sembrado durante muchos años. Bien, tienen preparados ya las valijas porque nos vamos a agarrar un vuelo, porque nos vamos con la línea Ariolíneas Argentina, que tiene un montón de novedades, de ofertas. Ricardo Ceronero ya me acompaña, buenas tardes, feliz feriado y feliz día de la bandera. Igualmente para vos, gracias Andrea, buenas tardes. Es verdad, Aerolíneas Argentina ha cumplido a la perfección su plan de negocios, tiene nuevos vuelos ahora para el mercado doméstico, los vuelos de cabotaje, también tiene novedades internacionales, a partir de julio va a volar directo a Sydney, Australia, un destino espectacular. Porque ahora hace otro recorrido. Hace Oakland, Buenos Aires-Oakland, Sydney, y ahora va a volar a Sydney, tiene una nueva flota, llegaron los Embraer, los Boeing 737-700-800, plan de negocios a la perfección. También tienen nuevos vuelos, por ejemplo, a las Termas de Rion, dos vuelos semanales va a ser. Ahí estamos viendo el página, ¿no? Realmente Aerolíneas Argentina está cumpliendo con su plan de negocios, esto de la mano del doctor Mariano Recalde, su presidente, y también conjuntamente con el Ministerio de Turismo de Nación, que tiene a cargo Enrique Meijer, presentaron este plan operativo 2012. Con ellos hablamos. Bueno, es la presentación al sector privado, fundamentalmente, pero también al sector público, de cuál es la oferta de vuelos de reuniones argentinas para el segundo semestre, una oferta que crece muchísimo, más de un 33% respecto al año pasado, con novedades muy importantes para el interior del país, no solo por el aumento de frecuencias desde Aeropark y desde CESA, sino por la implementación de nuevos corredores federales y el incremento de frecuencias de los corredores que ya existían. El lanzamiento y el anuncio a las provincias petroleras de que vuelve después de muchísimos años el corredor petrolero que tenía Aerolíneas Argentinas, uniendo las ciudades más importantes en materia petrolera, en Mendoza, con Neuquén, con Comodoro. La verdad es que a pesar de haber sufrido un 2011 muy difícil, en este 2012 nos recuperamos. Justamente se trata de que no solamente estén conectadas con Buenos Aires las principales ciudades del país, sino que a la vez tenga vuelos federales, que estén conectadas Córdoba con Mendoza, con Comodoro, Buenos Aires con Iguazú, con Salta, con Mendoza, con Bariloche, desde Bariloche a Calafate y de Calafate a Ushuaia. Es decir, toda la red que tenga mucha más conectividad, sobre todo para el turismo extranjero que pueda ganar más tiempo en disfrute y menos tiempo en estadías en aeropuertos, que eso de último es lo que buscamos. Y vamos a seguir con esta política. Hay un plan de negocios que preveía hasta este incremento de las frecuencias. Muchos no nos creían que fuera posible renovar la flota de aviones, que fuera posible incorporarnos a una alianza internacional, que fuera posible sacarnos los aviones viejos que nos dejó la gestión privada, pero lo logramos. Hoy estamos en condiciones de ofrecer esto. A medida que los pilotos vayan terminando su entrenamiento vamos a poder volar más horas estos aviones que hemos incorporado y tenemos proyectado seguir incorporando aviones para ofrecer fundamentalmente mayor conectividad dentro de la Argentina para estar al servicio del desarrollo de las economías regionales, de la conectividad en el país y para atraer y transportar turistas que vengan a la Argentina a gastar dinero y a crear puestos de trabajo. Justamente al poder ingresar el pasajero, por ejemplo, desde Río de Janeiro, de San Pablo a Iguazú y desde allí ir a Salta, de Salta a Mendoza, Mendoza a Bariloche, Bariloche-Calafate, Ushuaia, luego a Buenos Aires, en una buena estadía, es lo que le genera una nueva posibilidad de viajes que antes no los tenía. Y esto es muy importante porque el pasajero lo pasa disfrutando, alojándose o almorzando y no haciendo esperas de una conexión de un aeropuerto a otro. Bueno, aquí destaca el trabajo que se ha realizado en Aerolíneas, ¿no? La inversión, por supuesto, y esto de recuperar las rutas que otras empresas no las hacen porque no son rentables, ¿no? Aerolíneas cumple un servicio de conexión de un país tan amplio como la República Argentina. Y hablar de la confiabilidad y la puntualidad que se ha recuperado y mucho en nuestra aerolínea de bandera para que esté, por supuesto, cómoda de ser ahí. Alta en el cielo y que sea un orgullo como siempre lo fue para los argentinos. Volvamos a confiar, ¿no? En Aerolíneas Argentina. Por supuesto, como debe ser. Así que hay que apoyar porque ha habido una inversión muy grande por parte del Estado Nacional, un esfuerzo que hacemos todos los argentinos y un compromiso político, ¿no? Por parte de la Presidenta para apoyar a esta empresa que, recordemos, fue totalmente devastada y saqueada por una empresa extranjera, ¿no? Aquellas privatizaciones que tenemos que lamentablemente recordar en nuestro país. Bien, abrimos una pequeña ventana y vamos a volar por la ciudad de Buenos Aires, ¿te parece? Para ver cómo va a estar el clima en la ciudad de Buenos Aires. A ver. A ver. Ahí estamos. Vamos a volar por la ciudad de Buenos Aires. Dale. Que hace bastante sol. No paramos en Panamericana. En la Panamericana que no hay mucho tránsito. 17 grados dos décimas, la sensación térmica es la misma y la humedad del 74%. Así va a estar esta jornada de este esteriado, Día de la Bandera, para que podamos disfrutar.